Planificar inversión pública para enfrentar la sequía de más de una década en el Maule parece ser una de las vías correctas de optimizar el recurso agua disponible. Por ello, en la reunión de la Mesa Regional para analizar esta problemática, se anunciaron este miércoles recursos para financiar proyectos para el uso eficiente. Estamos evaluando algunas solicitudes que nos están haciendo desde los servicios públicos. Por ello, aquí hay distintos servicios públicos que nos están solicitando recursos para forraje, para alimentación apícola, para continuar también con el programa de acuíferos que estábamos financiando con la Comisión Nacional de Riego y también para la capacitación de algunos agricultores. El tema es que nosotros tenemos toda la disponibilidad de financiar estas iniciativas, pero para eso los servicios públicos tienen que ingresar los proyectos. La Mesa Técnica asesorará al Gobierno Regional en la toma de decisiones sobre los distintos proyectos que ayudarán al combate del déficit hídrico. En nuestra segunda reunión de la Mesa Técnica, que nos va a asesorar técnicamente respecto al tema hídrico en la región del Maule, agradecer la participación de las distintas universidades, desde la Universidad de Talca, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad Católica del Maule, también la Agrícola Central, los servicios públicos como INDAP, la Comisión Nacional de Riego, la DOH, también agradecer a la Seremia Agricultura y, por cierto, a los regantes. En los últimos tres años ya se han transferido para enfrentar la sequía recursos por 43 mil millones de pesos. Lo más importante es realizar un trabajo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sabemos que la solución no está hoy día en nuestras manos, pero tenemos que partir por algo y es muy importante que técnicamente del mundo privado, del mundo de los regantes, del mundo público nos puedan asesorar respecto a la toma de decisión y cómo invertimos los recursos en esta materia. Entre las iniciativas que están en evaluación se encuentran compras de camiones aljibe, generadores de agua purificada, plantas potabilizadoras, perforadoras de pozos, entre otros.